Tanto Brandt como Zyra. Cinco junglas fuera. Y de ahí que se haya quedado con el Carthus y que Lua haya optado por no buscar un AP en la jungla y tener ese daño mágico focalizado en total en el Rumble. Curioso con esto porque no ha habido nada más. Rell que cierra el draft de Movistar Koi para enfrentar a ese Rakan. Diagonal desde el rojo enemigo hasta el suyo propio. Sube ahora el 3 con los goles pero no tiene aplastar así que Maxi se va a quedar aquí el red muy probablemente. Uy, se lo ha quedado el aire. Destello por parte de Rus que ha dicho tú te quedas el red, mi colega se va a quedar con tu vida. Primera sangre de dominos que acaba en manos de Maxi. La batalla por el rojo la ganaba Slayle pero la pequeña guerra desde luego es para Koi. El orden de los factores no ha alterado el pero y Lua tiene un slow push. Mucho ojo con esto porque está efectivamente Kartus rondando el carril inferior. Parece que quieren pillar tanto a Heysel como a Dua. Rooks con el stun bastante bueno. Si hay carry que les corta la retirada y viene Maxi a darles hierro a buscar las lentejitas. Ya si hay carry que estaba a puntísimo de morir. El minion mago que no lo va a rematar. Se cura un poquito y salva la vida. Ha sido otro asesinato para Maxi. Le está saliendo todo bien al jugla de Movistar. Sí que necesita Lua que aporte mucho daño en las fights y que estén casi todas ellas. Y por tanto no juegue tanto en side. Se puede morir. Rooks aguanta en la W. Salta a Chiperacos buscando el reset. Y lo va a encontrar en problemas random que tiene destello también la W. Escapa aquí de Snail. Se revuelve como puede el millenar checo. Pero la kill cae del bando de Lua. Es la primera para las vacas. Han conseguido rematar aquí a Rooks. Kill para Tristana. Además la tienes prácticamente en el mejor cliente de Shai Carry. Tiene que acabar de saltar hacia adelante. Ojo con esto. El muro de dolor de Maxi que ha ralentizado a Heysel. Dual que le baila alrededor. Jin que quiere poner la retirada en marcha. Pero ha sido muchísimo el daño que le caía por parte de L'Ethreal. Y Shai Carry asegura el asesinato. Dual intentando escapar. Se junta con Snail. Maxi que activa la E. Y Dual no tiene donde correr ni donde esconderse. Es el tercer asesinato para Maxi. Va totalmente fedeado. Bueno, esto ha sido un overkill de manual. Dios santo. Lo que le ha caído a random. Random que estaba muy tocado. Está muy abierta. Hay pequeñas ventajas. Sobre todo la más flagrante es la de Carthus. Pero el resto del mapa lo domina Lua. Si te fijas, ganándole uno para uno tanto de top como de medio. Los solonías de Lua bastante cómodos. Aunque llega el Requiem en la top lane. Y es la cuarta ya para Maxi. Esta vez con la ultimate. Sacando también cargas de la cosecha oscura. Y es sin duda lo más preocupante de la partida para Lua. La diferencia en favor de ese Carthus que va volando. Va absolutamente volando. Tenemos acción en la parte de abajo. Y es que Rook se va con la iniciación. Ando a nada certera. Que impacta sobre Heysel. Ojo con esto. Dúal intentando salvar la vida de su tirador. Tanqueando el daño en los disparos místicos. Lo acaba de jugar magníficamente. Limpiar por parte de Sycarry. Se baja el telón. Rooks que pone ahora la espalda. Y no lo ha hecho bien. El ángulo perfecto de la última bala de la definitiva de Heysel. Acaba con la vida de Sycarry. Tiperakos que salta hacia adelante. Buscando el daño en el Maxi. Cuidado con esto. Porque es un shite down. La lenteja que no encuentra a Dual por los pelos. Salva la vida. El support del equipo gallego. 4-5 en el marco. Está muy rezagado en cuanto a Farc. Es lo importante cuando juegas el Carthus. Al menos ha podido sacar esas cargas de la cosecha oscura. Lleva las kills. Y el Dragona ahora sí. Se lo va a hacer Lua. Dragona Hextech para ellos. ¿Se llevan 5 Kevins? ¿Se lleva la Dragona Hextech? Es una partida que... Lo mismo, ¿no? El protector de Yil. O también el verdugo de Kragens en Tristana. Son campeones que en 3 ítems, 2 objetos, sí que son un poco más fuertes, pero en solo un ítem el corte y el Efreal. Pegan muchísimo. Pegan una barbaridad. Se puede liar aquí. Por el heraldo de la grieta. Hay teleportar del lado de las vaquitas. Hay teleportar también del lado de Movistar Coi. Y es que ya ha asegurado el objetivo neutral. El top player de Lua saltaba a Tristana con todo. Se ha venido muy arriba. Llega el Rey, quien por parte de Kartus acaban con la vida de Dual. Marky que va a pagar con la suya propia. Y había ese Solari de hierro para intentar salvar las vidas del equipo de las vacas. Ahora Lua que tiene que poner pieza en polvorosa. Salta Shaikari hacia adelante de forma muy, muy agresiva. Tiene todavía limpiar. Tiene destello. Chipiraco es que responde a la agresividad de Shaikari. Saltando con la W por delante. Heysel que abraza todavía la vida. No en los poderes con más oro de la partida, sino el que más oro. Porque Tristana también tiene que ir bastante fichado. Es que saca 2.300 de oro, Maxi. O sea, saca 2.300 de oro, Maxi. En diferencia de la jugla, teniendo en cuenta que incluso se ha quedado por detrás en farmeo. Con respecto a la Sejuani en cierto momento. Ya no es así, evidentemente. Va muy bien farmeado ahora mismo el jugla de Movistar Coit. El heraldo que lo han soltado en medio. Pero para Lua no ha significado la torre. Yo creo que con esto intentaban sacar la primera estructura de la calle central. Pero se ha quedado muy tocada. Hay equilibrador del lado de Sochi. Cazaban ahí a una Sejuani. Que Margui pilla por los pelos y se la lleva al otro lado. El abajo del telón que está haciendo una barbaridad de daño. Y fíjate, Sochi, cómo se está poniendo. Llega el Requiem Danza Dual. Metiendo escudos la andanada certera. Que sí que pilla 3 de Lua, pero no es suficiente para matarlos. Ni muchísimo menos. 7-7 en el marcador de muertes. El oro sigue estando muy, muy parejo. Movistar Coit podría tirar esta torre de medio. Han conseguido defender bastante bien la jugada. Además de que el dragón se le puede complicar a Lua. Cuidado aquí Marqui. Le parte en la cabeza. Heifel que quiere aportar en la jugada. Dual que se pasa de frenada. Destello de Hathel. Buscando a la cuarta. Va a la Inshaikari. Flasheo a la Chiperacos y le mete la ultimate. Se lleva al aquí. Yo juego con random. Slowweado ante esa planta de Jhin que había. Doble para el griego. Está por delante de Sejuani, pero no está tan por delante realmente del resto. Y sobre todo Noa, luego ya en late con 3-4 objetos vuelve ahí a postrabasión del cartón. Pero me da esa fiesta que le está costando un montón llegar a la malignidad. Sí que parece que le está costando bastante. Es que Tristana sí que está llenando sujetos, por ejemplo. Es Real está llenando sujetos. Corki también. Movida. Tenemos ese equilibrador que ha sido de escándalo. Combinado con el abajo del telón. Vaya escabechina por parte de Lua. Llega el requiem desde el más allá. Random que va a terminar muriendo. Otra kill más. Son cuatro bajas en favor. De Lua a minuto 20 de partida al lado del Barón Nashor. Es que es una cafada tremenda. El cómodo de Rambel que ha sido espectacular justo cuando hablábamos de la posible falta de daño del cartús. Nos ha demostrado Lua que a ellos daño mágico no les falta porque Sozzi ha reventado la pelea. También aportando un montón de nuevos ziperacos. Que va 5-0. No hay esto. Va a ser Barón Nashor. Bufo de energía de Cacaulat para los gallegos. Minuto 21. Prácticamente acababa de aparecer el objetivo neutral. Es que ha mugido Lua justo al lado Noa del pit del Nashor. Ha dicho muy bien. Y las vacas letonas. Con lo cual hasta que no caiga el nexo no hay que dar nada por sentado. Lua eso sí. Tiene una ventaja espectacular. Marky que salta hacia adelante. Intentan cazar con la Q3 al Rambel que tiene que utilizar el Steyo Sozzi que se acaba de dejar. No ha sido el muro con los dientes pero el flash desde luego no le va a salvar la vida. Es un shutdown que acaba en las manos de Maxi. Lava el uno al principio del encuentro. Ahora se lleva otro pero ha sido derrape del top laner de Lua. Bueno, pues otra kill para Maxi. Sigue poniendo Movistar 2. Y oye, si gana este partido Lua Noa los play-offs se ponen caros. Se ponen bastante caros. Para Yayas, Guasones y Zeta es un palo muy gordo que pierda esta partida Movistar 2. Viene el Requiem. Cae una redención. Cae también el Solari. Y es que tienen bastantes herramientas ya para defenderse de esa definitiva de Maxi. La bajo el telón que no se ha saldado con la baja de nadie del lado de Movistar y el asedio de esta estructura de bot que le está costando muchísimo a las vacas. Pues ojo con la torre, porque podría caerse. Se quiere defender Marki. Doble no cap entra. ¡Dios, qué combo! El combo de Rux ahora y la torre que sigue pegando. Al igual que Shai Carry. Uno por uno, no. Y parece poco. Y parece poco. Porque si Perakos quiere la torreta se queda literalmente un autoataque. La estructura llega por el acero al random. Vaya barrida que está pegando random. Que se lleva una kill. Se lleva otra más. Dos para el abuelo. Quiere la tercera. Pero ese Juani lo ha dejado enferrado entre el muro y el sapo. Una aluadita. Igual que el sisalaguasonea. La exista aluadita. Todos los equipos de Superliga son capaces de perderse en cierto momento del encuentro. Y a Luga que se le ha ido bastante ventaja intentando tirar esa torre de bot. Maxi está tocadísimo. Cada reacción. Heysel con el ángulo. ¡Qué barbaridad! Otra vez lo pilla con la esquinita de la bala. Cómo se le da Heyselero de colar balas entre los jugadores de Movistar Coy que estaban defendiendo a Kartuz. Además, es súper importante que cuando muera Kartuz muera en rango de pelea, en rango de poder pegar. Pero si mueres ante la baja del telón de Jhin a un montón de rango, es que te da igual morir. Porque no vas a poder aprovechar la pasiva de Kartuz que vuelve a perder las cargas del sello oscuro. No va lo acaba de vender. Pero al menos ya está en tres ítems. Ojo con esto que podría ser Nashor para Lua. Ojo con esto que podría ser Nashor para Lua. Cuidado, porque parece que Movistar Coy lo va a querer, lo va a querer disputar. Se meten aquí todos los gallegos buscando este varón Nashor. No hay jungla en Coy. No hay jungla exactamente. El equipo de Movistar Coy con la inmediación por parte de Dua la acaba pillando a Sheikar y responde Ruz con la suya propia. El combo es una locura. Rando ha acabado con la vida de Snail y el Requiem que ha hecho estragos. Maxi ha acabado con Shiperacos. Sochi tiene que utilizar barriendo el equipo de las carpas a las vacas. Es un ace en favor de Movistar Coy que le acaba de dar la vuelta a la situación. El Nashor te va a bajar las resistencias cuando te lo estás haciendo. El engage de Ruz ha sido espectacular. Ha salido justo Maxi que metía el Requiem desde base que es lo que ha acabado con Tristana y al final los de Lua han ido cayendo. Noa decidimos que la diferencia no era tan grande. Pues ahora con este bufo de energía de Cacaholat que se va a asegurar Movistar Coy tirando la torre de medio recortan muchísimo. Con el inicio de partida que le han dado. O sea, recordemos que Chiperacos ha llegado a sacar como 1200 de oro a nivel individual. El power play de Nashor de Movistar Coy es muy bueno. Pero sigue estando prácticamente todo el oro focalizado en ese cartús. Ojo con Marky recibe bastante daño. Cae el Requiem también. Veremos cómo pueden cubrirse. Shutdown. Marky acaba cayendo. Los de Lua que se han salido con la suya se ha llevado el Requiem y el equipo de las vacas pero no han tenido que lamentar que nadie muera. Aún así a ver el dragón porque lo puede intentar contestar Snail pero has quemado muchos recursos en la pelea y el dragón lo está bajando Maxi. Está buscando un flanqueo al puro estilo Juanpec. Vamos a ver si le da a la bajo el telón. De momento parece que ha dado la vuelta por el otro lado. La persona hace el que impacta en Rooks. Rel no es el objetivo. Quiere iniciar directamente Marky. Ha cazado aquí a Heysel que tira del estello. Está totalmente muerto. Tienen un lío. Jin que se muere. La kill es para Maxi que aún tiene Rey quien busca a Snail. El equilibrador no es bueno. Random. Más reventado al jungla de Lua. Telepon no. Pueden intentar acabar. Pueden intentar acabar efectivamente y es que van a buscar la torre de inhibidor en la calle central. Se han llevado dos kills. Pillaban a dos miembros de Lua totalmente desprevenidos y descolgados. El inhibidor de la calle central que va a terminar cayendo y parece que Movistar Koi no va a querer finalizar la partida en este push. Van a retroceder muy probablemente buscando el varón Nashor. Es que no hay jungla en Lua. Es Nashor y con esto Gigi, ¿no? Han uzcaleado, compensan el inhibidor de medio, no hay atisbo de alma de dragón. Han llegado ya los objetos que decíamos, el filo y el rabadón es la única win condition que creo que tiene Lua a este punto. Y a Lua le ha vuelto a pasar, esto lo hemos visto varias veces a lo largo de la temporada, el acumular ciertas ventajas y luego en el momento de la verdad quedarse rezagados, quedarse a medio gas. No, no. Y ahora ya es tarde. Y ahora ya es tarde. Abajo del honga el requiem Snail que se va a terminar muriendo. Estallado 100%. Ahora sí la cuarta bala de Heysel que pega una barbaridad. Sobreviven un poco a duras penas sobre todo el soporte del equipo de Movistar. ¿Tercero infernal lo van a intentar cerrar? Tercer infernal lo van a intentar cerrar. Dúal está descolgado, sin embargo es un Rakan, tiene bastante movilidad y parece que Movistar Koi quiere poner punto y final. Están más errando, están más el abuelo pero se puede incorporar con el teleport. Sochi que va a vaquear a defender, Movistar Koi que busca cerrar el encuentro, queda todavía un minuto 40 de bufo de Nacho y no está Sejuani para defenderlo. Van a intentar con los dos tiradores. Teleport de Corki para que aguante el super súplito. Marki también tanqueando el daño de Tristana. La verdad es que la partida tiene pinta de que va a caer del bando a Pulón el hórnago sobre el nexo de Marki para sentenciar a Chip Eranco y Noa es partida GG para Movistar Koi que ha sufrido bastante en midgame pero tenía a Maxi en posición de carrilear y al final ha carrileado victoria para Movistar Koi que suma la décima. Asegura la posición de playoff, Noa y van a estar en la siguiente fase.